Estamos en la época de Navidad, o estamos entrando en la época navideña, y como hemos hecho en años anteriores, pues nos hemos unido a algunas instituciones de amigas, a algunos comités de amigos, en este caso con achiras de corazón de Nueva York, también con instituciones de amigas del Cuerpo de Bomberos de Girón, como es la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón, también la vicaría de Girón que nos está apoyando por intermedio del padre Vicente Saruma, y lógicamente con la ayuda del personal voluntario de la institución, rentado, administrativo, que con su aporte económico y donaciones nos ha permitido hacer una cierta cantidad de fundas de caramelos para los niños, más bien invitarles a los niños que el día viernes estén pendientes al recorrido que harán los camiones de Cuerpo de Bomberos, con esta finalidad, hace tiempo atrás se lo hizo en el parque, pero actualmente nosotros hemos visto un poco esto de evitarlo por el tema de aglomeración, y se irá pues repartiendo estos dulces, estas fundas de caramelos en la parte céntrica, la parte urbana de Girón, y pues les pedimos a los niños, a los papás estar pendientes, para recibir este pequeño regalo que es de parte de todos los que hacemos del Cuerpo de Bomberos, y todas las personas de instituciones que nos han colaborado para esto. Un horario específico, no les podría dar, pero sí puedo decirles que es a partir de las 5 de la tarde más o menos, vamos a cuadrar el tema, como digo, con el encendido de las luces, especialmente con el Comité de Chiras de Corazón, que es el que más nos ha apoyado en el tema financiero, podría decirse, para poder alcanzar este objetivo, y no podríamos coincidir con otras actividades, por ejemplo, con el tema del encendido de luces delgado, o sea, no sería bueno chocar esas actividades, sino lo haremos un poco más temprano, para que incluso la gente que reciba sus caramelos, pueda posteriormente venir al parque central, y ser parte de ese evento. Sí, nosotros pues estamos recibiendo donaciones, en caso que quisieran hacerlo, pues hacernos llegar al Cuerpo de Bomberos de Girón, y pues estamos en una época justamente que es de compartir, pues si tenemos nosotros la posibilidad de compartir lo que tenemos con otras personas, pues es el momento de hacerlo, y pues bienvenido sea cada uno de los aportes que ellos tengan, y como mencionaba, pues también ya se ha logrado un número importante de fundas, con el aporte de todos los amigos del Cuerpo de Bomberos, comités, instituciones, y lógicamente el personal de la misma institución.